Choco chocolate siempre me hace feliz Mi cora late, late como si fuera a salir Choco chocolate no me puedo resistir Vamos a comerlo, pronto se va a derretir Choco chocolate para mi, para mi amigo, si, si, si Cuando vamos a la tienda yo siempre me pido dos Y es que me pongo feliz, si yo como chocolate como dos Si quiero tres me vuelvo loco de remate Ven compartamos juntos una porción Hagamos que la fiesta sea para dos Vente juntos cantemos esta canción Y que el chocolate sea la pasión Choco chocolate siempre me hace feliz Mi cora late, late como si fuera a salir Choco chocolate no me puedo resistir Vamos a comerlo, pronto se va a derretir Ven compartamos juntos una porción Hagamos que la fiesta sea para dos Vente juntos cantemos esta canción Y que el chocolate sea la pasión